Buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad les voy a recitar un poema que se titula Maestrita de Pueblo. Este poema se trata de una conversación entre un padre y una hija que el padre no quería que su hija sea maestra. Este poema inicia con una conversación. Que ya te dije que no y tus caprichos no acepto. Aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesta y aunque me hagas sentimiento, no he de darte mi permiso. Antes te llenó de cuero tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño. La primaria, secundaria, tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros. Pensando que tú serías una profesional buena, que le ibas para licenciada o si no serías médica, contadora, militar, política o ingeniera. Y hoy, estás como chiflada o loca te me estás moviendo. Me sales como gran boba con la idea de ser maestro. ¿Qué? ¿Qué no te va a dar vergüenza? ¿De rebajarte tan feo? ¿Qué no te vas a sonrojar? ¿De bajar a tal empleo? Maestrita, ¡ja! ¡Qué gran cosa! ¡Qué dignidad! ¡Qué talento! Maestrito, un torpe que no sabe de cierto. Aragán, irresponsable, vago, pobre, un majadero. Un flojo que solo importa ganar dinero y dinero. Sin importarle a los niños, ni sentir el magisterio. A ver, a ver, explíqueme, licenciada. Dígame usted, maestra, que va a enseñarle a los niños cómo va a orientar al pueblo. Cómo va a exponer su clase a los niños de primero. Si usted no sabe ni contar, ni jugar, ni estar contenta, ni sabe del trato amable. Sin menos contar un cuento. Y solo sabe vestirse más o menos de cerquera. Que ya te dije que no y no me sigas molestando. ¡Qué maestra! ¡Qué maestra! ¡No quiero que seas maestra! Antes, te llevo al campo para que seas jornalera. Para que el sol te venga el lón y te pongas duro y fuerte. Así, así me dijo mi padre. Que yo mucho lo quiero. Bajo de la frente y salí diciéndole. Estoy de acuerdo. Yo seré lo que usted diga. En verdad se lo prometo. Pero ya no esté enojado. Que le hace daño y me apena. Salí. Vagué por los parques y los huertos. La placita, la iglesia y el colegio. Miré. Miré a los jornaleros cansados. Sodorosos, sin aliento. Poniendo sobre un papel solo la huella de un dedo. A las mujeres descalzos cargando leña del cerro. Vi niños, muchos niños, hurcán de los basureros. Recogí desesperada a esta gente de mi pueblo. A esta gente sin fortuna, sin rendición ni consuelo. Los metí en mi corazón, en mi entraña, en mi cerebro. Les di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Frente a esos niños enfermos, yo pensé que eran angelitos despreciados por el cielo. Los miré que no tenían alas. Los miré casi sin cuerpo. Ángeles sin un hogar, sin viejo ni padre nuestro. Y pensé, y pensé si me aferrara a ser médico, contadora, conferencista, militar o ingeniera. ¿Cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué le favorecería que yo lograra alto empleo? Ni justicia, ni amor, ni palabras de consuelo. Podría atarles y ofrecerles para calmar su tormento. Después, regresé a mi casa. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije, yo a usted mucho lo respeto. Entiendo su sacrificio, sé de sus ángeles y sueños. Pero hoy, quiero que me escuche, por favor, solo en un momento. Si quiere que sea feliz, si desea que sirva el pueblo. Bueno, si quiere que colabore para mejorar mi Perú querido. Si usted quiere que mi vida le dedique a lo que quiero. Luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso. Deje padre que yo tenga la profesión con la que sueño. Deje que yo sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que con mi vocación se torne clase y recreo. Que sea lección de cariño. Que sea canto. Que sea verse, deje que yo sea lucero. Con la luz del alfabeto. Que sea manantial. Que sea se la sede del pueblo. De mi permiso, le ruego. Para sembrar esperanza. Para juntar a danelos. Deje que forme escuela. Escuela de los cuatro vientos. Escuela de libertad. Donde haya luz, donde haya contentos. De mi permiso, le ruego. Que yo sea una maestrita de pueblo. Que marque programas gustos. Que trace los caminos nuevos. Deje que siembre la miel. Deje que provice el vuelo. De esa águila que parece no tener alas ni aliento. Deje que a mi voz la escuche. El niño, la niña, el joven necesitado. El sacerdote, el artista, el padre y el jornalero. Si ya mi hermano es doctor. Y el mayor ya es ingeniero. ¿Por qué no permite usted que yo me torne maestro? Si ellos, en sin gratitud, ya han formado un mundo nuevo. De explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. Esto ellos se han olvidado. Que saben que aquí, en casa, hay pobreza, hay apremio. ¿Por qué ni por caridad lo atienden cuando esté enfermo? Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Entonces, entonces, el miebre sí me dijo. Sí, muchacha, te comprendo. Vete a luchar, hija mía. Ya esperaré tu regreso. Sabiendo que traerás cosas logradas. Con fe y empeño. Cuando vuelva, hija mía. Todos vamos a estar muy contentos. Y se llenará la casa con tu amor. Con tus pequeños. Ande, hija mía. Vete ya. Que si aquí no me encuentras. Yo sé que tendrás el consuelo de volver a esta tu casa, de regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás por verme. Tú vendrás por este viejo. Y querrás con toda tu alma enseñarle el alfabeto. Vete, hija mía. Vete ya. Que si de momento muero, yo sé que con orgullo gritaré. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Es maestrita de pueblo. Gracias. Gracias.